¿Cómo has estado? Tú sabes que eres mi hermano Que siempre estuve cuidando Por todos lados y te he llamado Tengo algo que me ha pasado Y necesito soltarlo Y decirte que Querido amigo Como es que ahora no te das cuenta Ella no es lo que aparenta Solo juega contigo Y por las noches algo inventa Y te saca de su agenda Así se la pasa engañándote Que vive mintiéndote Y yo como todo un tonto En el medio de esto metiéndome Mírala fijo de una vez Notarás que no es como antes Se burla cuando no te ves Sé muy bien como es Y sé Que decirte esto te va a molestar Pero ponete un segundo en mi lugar Verás Que no puedo negarte lo que vi Y fue así La vi en un bar en donde yo estaba Entrando nerviosa y encampuchada Con alguien al lado que no registraba Con cara de bueno acá no pasó nada Y me acerqué Vi como él Se le acercaban y hablaban de usted Y se abrazaban Luego se besaban Como si la culpa le da ese placer Y ahora te pido paciencia Esto rosa la demencia Ella no quiere dejarte Porque escuché que está esperando tu herencia Irse con él a Valencia Esa maldita no siente vergüenza Ojalá te sirva como experiencia Porque esto es una mierda Y si Y si Fue así Fue así Te dije que No era Pa' ti Y si Fue así Te dije que No era Pa' ti Y si Fue así Lo vi Y si Fue así Lo vi Te dije que No era Para ti Te dije que No era Para ti Como has estado Tú sabes que eres mi hermano Que siempre estuve cuidando Por todos lados Y te he llamado Tengo algo que me ha pasado Y necesito soltarlo Y decirte que Querido amigo Como es que ahora no te das cuenta Ella no es lo que aparenta Solo juega contigo Solo juega contigo Y por las noches algo inventa Y te saca de su agenda Así se la pasa Engañándote Vive mintiéndote Yo como todo un tonto En el medio de esto metiéndome Mira la fijo de una vez Notarás que no es como antes Se burla cuando no te ve Hace muy bien como es Dice O.B. On the drums On the drums On the drums Yeah Paulo Londra Big Ligas Los Mayores Cristo Man Ey Yones con flow Ida Party Oh To Oh Oh